Hola, buenas noches. Gracias por estar una vez más en Género y Deporte. Agradecemos las facilidades a la Dirección General del Deporte Universitario para que este programa pueda llevarse a cabo. Continuamos con la conmemoración del mes del orgullo LGBTIQAMAS. El programa pasado platicamos sobre el contexto histórico y algunos datos importantes de la población LGBTIQAMAS y su visibilidad. Y en este programa hablaremos sobre la primera letra de este acrónimo desde las voces de mujeres lesbianas que nos comparten hoy sus experiencias de vida y sus vivencias siendo parte de la comunidad. Para eso hoy nos acompaña Yaris y Ara. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí y ahora, bueno, pues las voy a presentar. Yaris es una defensora apasionada de los derechos humanos, se embarcó en el estudio del derecho en el 2017 y es licenciada en derecho por nuestra universidad para combatir las injusticias desde su trinchera. Con 24 años de edad se identifica abiertamente como una mujer lesbiana y feminista, utilizando su voz para contribuir a la comunidad LGBTIQAMAS. Además de su compromiso social, encuentra pasión en el maquillaje, el arte y la expresión visual, destacando la diversidad de la expresión femenina y reafirmando que no hay una única forma de ser lesbiana. Yaris, gracias por estar aquí. Y bueno, ahora Ara. Ara Muñoz es una mujer trans de 25 años que ha dedicado su vida a desafiar y redefinir las normas establecidas. Abiertamente lesbiana, ella es fisioterapeuta especializada en traumatología y ortopedia. Ara también es una creadora de contenido en TikTok, donde educa y aboca por los derechos de las comunidades trans. Además, su pasión por la fotografía le permite expresarse creativamente y documentar su viaje personal y profesional. A través de sus diversas actividades, Ara inspira y apoya a otros a vivir auténticamente. Ara, muchísimas gracias por acompañarnos, Soria. Y bueno, pues me gustaría comenzar o abrir esta plática preguntándoles para ustedes qué significa ser mujeres lesbianas. No sé quién quiera comenzar, Yaris, Sara. ¿Quién quisiera comenzar? Es que creo que se bloqueó tu micrófono o solamente me pasó a mí. ¿Sí? ¿Se bloqueó? Yo te escucho bien. Yo solo escuché una parte. Bueno, lo que decía era si alguna de ustedes quisiera compartir qué significa para ustedes ser mujeres lesbianas. No sé si Yaris o Ara quieran comenzar. Si quieres, comienza tú, Ara. Yo no tengo ningún problema. Ok. Bueno, yo definiría como el ser lesbiana un ámbito de ser auténticas. O sea, realmente el no tener miedo en parte a todos los estigmas que a veces se nos asocian o estas cuestiones, ¿no? De que, ah, por ser lesbiana tal vez tienes que ser de expresarte de manera masculina, ¿no? Sino tratar de revocar todos estos estigmas, luchar contra ello y también expresarlo. Y ser como una voz viviente, como ponerlo en un paradigma, o bueno, no en un paradigma, sino ponernos visibles de esta forma y pues combatir con todos estos estereotipos. Y Ara, bueno, continuando con tu respuesta, para ti evidentemente funciona de distinta forma. Hay estereotipos que además están sumados a tu identidad de género y que muchas veces pues la gente confunde por desinformación la identidad de género con la orientación sexual, ¿no? Entonces, a veces en el imaginario social no entra en el espacio que haya una mujer trans que sea lesbiana, ¿no? Regularmente se visibiliza desde este espacio estereotípico en el que evidentemente las mujeres trans tendrían que tener orientación sexual heterosexual, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti vivirlo desde este espacio? Me gustaría hablarlo como en parte desde mi experiencia y después pues sí, darles un poco de información sobre esto. La manera en que yo me di cuenta de que era una mujer lesbiana fue de una manera un poco chistosa, si lo quieren ver de esta forma, porque yo comencé mi tratamiento hormonal, todo esto, tuve que ir a una entrevista con recursos humanos y todo esto. Y yo, la verdad, al inicio de mi transición y al sumergirme en estos temas en general de la comunidad, yo desconocía muchas cosas, o sea, realmente estaba completamente a la deriva. De hecho, me costó mucho trabajo el aceptarme como mujer trans y el hecho es de que, bueno, estaba en esta entrevista con trabajo social y todo esto y me empezó a hacer cuestionamientos, ¿no? O sea, como de mi orientación y todas estas cuestiones y la persona, ella asumía justamente que me gustaban los hombres, ¿no? Y era como, me hizo esta pregunta, me dijo, ¿cuándo saliste del clóset, no? Y yo en ese entonces le comenté, ah, en junio creo que fue del 2021. Ah, ok, y la segunda vez y yo así como de que me espanté, ¿no? O sea, dije, ah, caray, ¿cuántas veces tenemos que salir del clóset o cómo está esto que yo no me enteré, ¿no? Y me le quedé viendo y le dije como de, ¿cómo? Dijo, sí, o sea, la primera vez fue porque expresaste que eras gay, ¿no? Y la segunda que eras trans. Y le dije como de, ah, no, es que ahí hay un tema porque me siguen gustando las chicas. Entonces, no hubo nunca esa interacción de que fuera gay, ¿no? Y alrededor de toda mi transición, cuando se lo explico a la gente, es esta cuestión de, ah, bueno, eres trans. Incluso esta expresión tal es un poco patriarcal de, ah, es que eres trans porque quieres estar con un hombre, ¿no? Y es como de, no, o sea, son cuestiones completamente diferentes. Y aquí me gustaría hacer justo la diferenciación, ¿no? Entre identidad de género y orientación sexual. Que a veces como que pensamos que es lo mismo o son términos que se tienden a mezclar mucho, pero son completamente diferentes. La identidad de género, justo como lo dice el nombre, es cómo te identificas tú. Y eso exentando el hecho del sexo biológico y todas estas cuestiones, ¿no? Es cómo te identificas tú. En mi caso, pues, soy una mujer trans y mi orientación sexual es lesbiana. ¿Por qué? Por el hecho de que soy una mujer que le gustan las mujeres. Pero sí, luego estos términos suelen ser un poco complicados, tal vez. Sí, sobre todo desde la desinformación y también desde la discriminación, ¿no? Porque justamente es muy gracioso. Yo también jugueteo con la idea de cuántas veces salí del clóset, ¿no? Porque he tenido socialmente un montón de salidas del clóset. No solo desde mi identidad de género o desde mi orientación sexual, sino también de la forma con la que me relaciono, ¿no? Entonces, han sido un montón de espacios en los que la sociedad te pide tener que salir del clóset muchas veces. Pero bueno, ahora, Yaris, me gustaría mucho escucharte para que nos platiques tu experiencia. Sí, claro, pues, mira, mi experiencia viene primero de, o sea, relacionarme toda mi juventud a adolescencia con hombres. Y la verdad es que no me había dado cuenta que me atraían las mujeres. Tengo como un breve ahí como recuerdo que de pronto mis Barbies se besaban cuando estaba yo de que en el kinder, en la primaria. Pero más allá de eso, no tengo como algo que me hubiese dicho en ese momento que me atraían las mujeres. Es hasta que llego a la prepa cuando una chica que era mi amiga me deja de parecer bonita como mis amigas, ¿no? O sea, empiezo a decir quiero estar todo el tiempo con ella, quiero abrazarla. O sea, el hecho de imaginar besarla para mí era como de wow. O sea, ¿en serio es posible? Siento que había también un poco de homofobia internalizada en mi círculo familiar. Como que no era algo de lo que se hablara, nunca se habló de eso. Y entonces para mí, demostrarme, expresarme y decir abiertamente que soy una mujer lesbiana significa toda la libertad y el encontrarme a mí misma en todo este camino, ¿no? Siento que antes de darme cuenta que me gustaban las mujeres, estaba como muy enfocada en ser este estereotipo que patriarcalmente es correcto de una mujer, ¿no? O sea, lo que se espera de una mujer todo el tiempo. Entonces cuando rompo eso de no pertenezco aquí y no quiero pertenecer aquí, es cuando empiezo a deconstruirme y construir lo que realmente soy y la persona que soy en este momento. No, a crear mis propias expectativas, a decir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en una relación, ¿no? Muchas veces, y lo he visto, el machismo llega a las relaciones feministas, perdón, a las relaciones lésbicas y entonces estamos repitiendo patrones que al menos yo no quiero seguir, ¿sabes? El hecho de, ah, no, es que siempre tiene que haber un hombre y una mujer en una relación lésbica cuando en realidad son dos mujeres y tienen totalmente la oportunidad de romper y decidir qué quieren y qué no quieren. Entonces para mí entenderme como una mujer lesbiana es toda esta libertad y este encontrarme a mí misma. Sí, justamente mencionaste dos puntos importantes que los voy a retomar para que continuemos la plática. El primer punto, para no perderlo tan rápido, es justamente lo último que hablas, ¿no? De este, lo que se espera de una mujer y que además, socialmente hablando, el patriarcado orilla a que las relaciones que existen fuera de la normatividad, pues estén orientadas a lo binario, ¿no? A que siempre debe de haber un hombre y una mujer, ¿no? Sea una relación entre dos mujeres y que además, justamente como personas que socializamos en un sistema patriarcal, machista, misógino, pues traemos todo eso hacia nuestros vínculos o hacia nuestras relaciones. Y es más difícil, ¿no? Quizá identificar, porque pareciera que las mujeres o las relaciones de mujeres están exentas de esa violencia patriarcal o de ese espacio machista o misógino, ¿no? Entonces, creo que sí es importante visibilizar que, justo como lo dijiste, son dos mujeres, no hay un hombre, no hay quién es el hombre de la relación ni quién es la mujer de la relación, sino son dos mujeres sosteniendo un vínculo erótico-afectivo, sexo-afectivo, y que justamente a partir de ello, al conectarse, intentan romper estas barreras, ¿no? Justamente también en el hecho de cuando socializamos, por ejemplo, a las personas trans, ahora ya nos lo compartirás ahorita, justamente es esta parte, ¿no? Yo antes de transicionar me identificaba como una mujer lesbiana, y entonces justamente este paso es como, bueno, ya estás como... Los comentarios que escuchaba eran como, bueno, ya estás aún nada de querer ser hombre, ¿no? O sea, ahí existía una socialización distinta respecto a mi identidad, pero no quiere decir que las mujeres que también tienen una expresión de género masculina o que se identifican dentro del espectro masculino, pues tengan que transicionar, ¿no? O ser transmasculinidades en este caso, ¿no? Entonces, un punto muy importante. Gracias, Yaris, por compartirlo. Y ahora, regresando a esto, me gustaría escuchar como, ahora, ¿qué piensas de esto que nos compartió Yaris? Es interesante, ¿no? Justo el punto que comentamos hace un momentito, de que justo queremos ver una relación normativa, pongámoslo así como se estereotipa de, ah, una mujer que sea más masculina y una mujer que sea más femenina, y tratar de buscar esta cuestión, ¿no? Como de, sí, finalmente hombre y mujer, ¿no? Pongámoslo en estas palabras cuando realmente no es así. O sea, si algo me ha llevado a mi transición, y de lo que me siento un poco, entre comillas afortunada, digámoslo así, es que he vivido las dos caras de la moneda, ¿no? Digamos, desde que me expresaba de una manera masculina y era como una relación hétero a, pues ahora una relación lésbica, pues cambian muchísimas cosas y yo soy de la opinión de que es súper válido que tanto dos mujeres femeninas tengan sus relaciones como tanto dos mujeres masculinas también, ¿no? O sea, es súper válido. Si algo a mí me gusta, incluso dentro de mi transición, es justo no ver las cosas como es blanco o es negro, ¿no? O sea, simplemente todo es un paradigma, es el mar de posibilidades, o sea, es infinito, y realmente no hay una manera correcta de ser mujer. O sea, una pregunta que, por ejemplo, me atormentó por mucho tiempo con mi primer psicólogo, era esta cuestión, ¿no? ¿De qué es ser mujer? Realmente no hay una respuesta a esa pregunta, o sea, hay mil y un maneras de ser mujer, no existe como de, ah, paso uno, tal, paso dos, esto, y esto en conjunto es ser mujer, ¿no? O sea, realmente a mí inclusive me gusta seguir jugando, ¿no? En este paradigma de lo estereotípicamente masculino, femenino y todo, y realmente no me identifico, me sesgo como que, ajá, súper femenina o ya, ¿no? O sea, súper masculino, o sea, se me hace que encontrarte a ti es lo más importante en todo esto. Y bueno, ahora regresando a otro tema que tocó Yaris, muy importante, ella hablaba de su contexto familiar, explicaba que dentro de su contexto familiar había mucha homofobia interiorizada, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué tanto fue este choque o este mostrarme frente a las personas que son mi familia o incluso a nuestro círculo de amistades, a nuestro círculo de personas cercanas, incluso con nuestras parejas, ¿no? ¿Cómo fue este encontrarse dentro del espacio lésbico, dentro de nombrarse lesbianas? Porque también justamente algo que quiero retomar de lo que dijiste, Ara, muchas veces la orientación sexual también es una posición política, ¿no? Entonces, aunque directamente no nos relacionemos estereotípicamente con una persona de nuestro mismo sexo o que se identifica como mujer o etcétera, pues es una posición política, ¿no? Por ejemplo, yo siempre que la gente me pregunta si soy heterosexual porque me relaciono sexo afectivamente con mujeres, siempre niego ser heterosexual, ¿no? Porque para mí la orientación sexual es política. Entonces, mi orientación sexual no la muestro como algo de, bueno, creo que soy pansexual o no, creo que soy bisexual. No, o sea, realmente es que mi orientación sexual, siempre lo digo, es como, bueno, soy maricón, ¿no? Porque me gusta el término contextual político que refiere a la palabra maricón, ¿no? Entonces, soy un hombre trans maricón. Entonces, justamente, retomando un poco eso, a veces la situación lésbica también es una posición política, ¿no? Entonces, me gustaría saber, primero, su contexto para mostrarse familiar, social, y después retomamos un poquito más sobre la orientación sexual como un espacio político. Ok. Pues yo desde mi aspecto familiar... Ok, iba a preguntar quién quería hablar. Ah, perdón. No, 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 está bien, está bien. O sea, yo desde mi aspecto familiar fue algo que batallé muchísimo. O sea, en un inicio, si fue una pelea abismal, yo siempre al inicio de mi transición fui de la creencia, ok, no voy a ser tan tirana, ¿no? Así de que ya quiero que me llames de ella y ya no me digas mi dead name, sino ya este nombre y así. Porque finalmente yo sé que las personas tienen un proceso, o sea, como me dice mi actual psicóloga, no solo transicionamos nosotras o nosotros, transicionan todas las personas que nos rodean, ¿no? Así que, pues, no hay que ser como tan agresivas, pero, sin embargo, yo justamente ya era como que varios meses y seguía lo mismo y estos pensamientos justamente, ¿no? De que, por ejemplo, con mi mamá batallé muchísimo del hecho de que decía, ok, bueno, más bien me comentaba, ¿eres una mujer trans? Sí. ¿Identificas como mujer? Ajá. ¿Y quieres estar con un hombre? No. Y se desesperaba ella, ¿no? Y era como que, ¿es que por qué quieres ser mujer y no te quieres casar con un hombre? Si eso es lo que todas las trans hacen y no sé qué. Y era como de, es que no, o sea, ¿por qué ligarlo todo de esta manera normativa o como la sociedad espera que reaccionemos cuando las cosas no son así, ¿no? Y también estos cuestionamientos de los pronombres y todo fue algo que yo batallé muchísimo. O sea, ya realmente adquirí una posición de que, ok, o sea, si la gente no tiene respeto por ti, hazte a respetar, ¿no? Entonces, al principio era como que yo muy suave, muy endeble en estas cuestiones y ya al final era como que, no sé, estábamos comiendo y me decían mi death name y sí les decía así, aunque hubiera visitas, que no soy esto, soy Ara y soy ella y ta, 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 ¿no? Y todos se quedaban como así, pero pues lamentablemente a veces es como la manera de hacer entender a la gente. Sí, justo, me ha pasado. Yaris, nos gustaría mucho escucharte, justamente si quieres retomar primero tu contexto familiar que justamente de ello salió la pregunta y por otro lado, justamente a las posiciones políticas y regresamos con Ara. Claro, mira, yo iniciaría con que en mi contexto familiar nunca se me habló que existía la comunidad LGBT más, o sea, jamás hubo una plática, un algo, nada, nada, ¿no? Como que yo vivía aislada de eso y entonces cuando lo empecé a vivir y a sentir, como que de pronto empezaba a sacar el tema, ¿no? Como de, ay, las mujeres lesbianas, las personas trans, así, ¿no? Y había como, creo que había un desconocimiento y lo poco que se conocía era malo, ¿no? Era como de, no, eso es malo, eso no es correcto, eso no está bien, o sea, mi familia es pseudo-católica, le llamo yo, porque son personas que sí acuden a la iglesia, pero no 100% viven dentro de la religión, ¿no? Yo no voy a criticar su fe, pero sí creo que como que había veces que se señalaban cosas malas que venían de ese lugar, de la iglesia, directamente de la religión, pero tampoco se acataban otras, ¿sabes? Como un poco un doble discurso de lo que tú estás haciendo está mal, pero otras cosas que dice la religión que deberíamos de hacer, no las hacemos, ¿sabes? Como un poco este discurso que pasa en muchos hogares, donde es fácil señalar desde ese punto, pero creo que otra cosa que tienen muchas religiones es la unión familiar, el apoyo, el cuidar de tus vínculos cercanos, ¿no? O sea, creo que es muy importante el afecto, la atención que les damos a las personas, y entonces preferimos señalar en lugar de no entiendo qué está pasando contigo, pero te voy a preguntar qué es lo que sientes, y juntos vamos a entender un poco qué es lo que está pasando, ¿sabes? Creo que sí hubo como ese vacío en mi familia, actualmente ya es algo que se habla, ya es algo que, como dice Ara, tuve que decir soy esto y vamos a respetar esto porque soy, existo, y no voy a cambiar, ¿saben? O sea, creo que de pronto, así como dice Ara, en mi terapia veo hacia el pasado y digo, de verdad, si hubiera podido decidir el identificarme como una mujer lesbiana o una mujer heterosexual, lo hubiese hecho por otras personas y la respuesta siempre es no, porque esta es la persona que soy y la persona que quiero ser, ¿no? Entonces no, no cambiaría absolutamente nada de lo que hice, sí creo que fue un proceso que pudo hacer, que pudo haber sido menos doloroso, que pudo haber sido más acompañado, recibí acompañamiento de amigas que estaban en la misma etapa que yo, de desconocimiento, de la adolescencia, de enamorarte por primera vez y recibí palabras más gratas y necesarias en ese momento que de mi familia, ¿no? Entonces sí creo que ha cambiado, sí creo que todas las cosas por las que pasé al final me hacen sentir, me han llevado al punto en el que estoy y me siento bien, pero sí creo que a las demás generaciones, a las futuras generaciones y las que están pasando ahora no deberían de pasar por eso, ¿no? Creo que sí debería de haber esta paternidad y esta maternidad acompañada y no de juzgarte y no de señalarte, ¿no? Entonces creo que esa es mi experiencia y ahora en lo que respecta a la posición política, la verdad es que llevo tres años en una relación con un chico trans y para mí al principio fue toda una bomba sorpresiva de emociones, yo venía de un proceso como les comento muy difícil, muy doloroso, muy solitario y entonces decir ¡Ey! Soy una mujer lesiana y de pronto que las personas de afuera me lean como ¡Ah! Es una mujer heterosexual porque está con un chico, ¿no? Sí fue un problema emocional, fue un choque de muchas cosas porque tenían que ver con mi proceso interno, pero a la vez yo no quería restar en el proceso de mi pareja porque para mí eso era muy importante y lo sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Creo que a partir de tener una relación de tres años con una persona trans ha cambiado mi perspectiva de lo que es ser una persona trans y de los contextos que se viven, ¿no? Incluso dentro de ser una mujer lesbiana, pues justo lo platicaba con él y le decía sí, me han dicho cosas en la calle, sí, me han señalado, pero la verdad no creo que haya un punto de comparación en mi privilegio cis, ¿no? Entonces, ha sido como una cuestión de entenderme y algo que recupero súper importante que me dijo mi novio fue el que tú seas lesbiana no me hace menos trans y el que yo sea trans no te hace menos lesbiana. Entonces, creo que empezar a deconstruir un poco también estos conceptos son súper importantes porque las lesbianas nos vemos solo de una manera, no nos sentimos atraídas solo por ciertas personas, a veces la vida te sorprende y te llegan personas increíblemente maravillosas a tu vida y no vas a cerrar la puerta porque a lo mejor se identifican de otra manera, ¿sabes? Entonces, siento que eso es como mi posición política y he decidido vivir mi lesbianismo a mi manera porque siento que abre la oportunidad de que otras mujeres lo vivan como ellas decidan vivirlo y ya. Qué importante justamente, bueno, retomando primero lo que nos compartiste sobre tu contexto familiar, sí es a veces difícil, ¿no? Tanto Ara como tú comentaron un punto importante que yo lo conceptualizaría como una imposición, ¿no? Y a veces, muchas veces la gente, la familia, la sociedad cree que la imposición es para violentarles, ¿no? Cuando realmente es que la imposición es para hacernos espacio en un mundo donde no tenemos cabida, ¿no? Y en donde somos invisibilizadas, donde nuestros sentires, nuestras necesidades justamente, pues son minimizadas, ¿no? O son olvidadas justamente por no corresponder a la norma, ¿no? Y otra parte importante que también quiero rescatar de lo que dijeron, pues es justamente, uno, el acompañamiento y la ayuda a la salud mental. Creo que es muy importante, me alegra que tengan el privilegio y la posibilidad de poder tener un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico desde la salud mental, porque muchas personas o mucha población LGBT no lo tiene o no tiene acceso a ese espacio y justamente tienen que lidiar con situaciones violentas o de discriminación, pierden sus hogares, los corren de casa, terminan en situación de calle, algunos con adicciones, etcétera, ¿no? Y otros, desgraciadamente, pues acuden hacia la tasa de suicidio, ¿no? Que tenemos visible en la población LGBT y o a las Ecosig, ¿no? Que afortunadamente, pues ya están siendo puestas y visibilizadas como algo que nos daña, nos ataca y que violentan y violan nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, qué bueno, o sea, quiero visibilizarlo también para la gente que nos está viendo la importancia de cuidar nuestra salud sexual y también ser conscientes sexual y mental y también ser conscientes de que esto hace un gran cambio, ¿no? Y por otro lado, el acompañamiento también. Y bueno, ahora, ¿qué nos quieres comentar acerca del posicionamiento político como lesbiana? Pues, o sea, en mi caso ha sido como una montaña rusa, o sea, digamos que a comparación tal vez de una mujer cisgénero, a mí me tocó experimentar y vivir cosas, digámoslo, como desde una edad ya mucho más avanzada que tal vez las mujeres cisolesianas viven en su adolescencia como tal o en su pubertad. Entonces, pues yo, sí fue un giro de 360 grados esta cuestión, pero justo algo con lo que quiero luchar y este es mi posicionamiento es el hecho de que no estereotipemos ni una relación lésbica, o sea, puede ser justamente de mil maneras, o sea, no hay una sola forma de vivirlo, tanto en expresión de género como identidad y eso no te hace ni más ni menos mujer o más o menos lesbiana, o sea, simplemente hay una enorme cantidad de posibilidades y por qué limitarnos a solo una cuando podemos disfrutar de muchas. Sí, muy importante que se visibilice justamente en este espacio hay distintas formas de ser y existir como mujeres lesbianas y muy contentos de que puedan compartirnos eso y bueno, ahora vamos a tomar o a tornar justamente tomando en cuenta lo que platicamos hablar sobre la violencia de género y la lesbofobia y claro, la transfobia justamente porque vivimos o socializamos en un espacio patriarcal misógino machista pareciera que todas las demás letras del acrónimo que no sean la G están siempre orilladas hacia el homosexual ¿no? O sea, ven a dos mujeres y son homosexuales o ven a una persona trans hay el homosexualismo en su máximo esplendor ¿no? Y justamente en el programa anterior yo les platicaba mucho acerca de que la conmemoración del mes del orgullo estaba muy enfocada o muy masculinizada ¿no? Muy identificada dentro del acrónimo solo gay o sea, como los homosexuales solo gay y justamente pues por ahí salieron cosas históricas respecto a que la primera movilización en Estados Unidos para la conmemoración del Pride pues fue una movilización de mujeres trans y por otro lado al mismo tiempo estaba la revolución sexual la liberación sexual de las mujeres y el feminismo ¿no? Entonces esto fue totalmente invisibilizado ahora Yaris tú que te identificas como una mujer feminista Ara que tú también estás dentro de este espacio de la identidad de género como mujer trans ¿qué piensan acerca de bueno la violencia de género y llamar lesbofobia a los actos de discriminación y de violencia que sufren las mujeres que se relacionan con otras mujeres no sé quién quiere empezar Pues yo iniciaría con que justo desde esta visión súper machista y patriarcal el creer primero que una relación entre mujeres no es posible en realidad es una gran problemática ¿no? Me ha tocado muchas veces escuchar en grupos de amigos o en no sé de que sales de fiesta y cosas así el decir ay si mi novia se besa con otra chava la verdad no me importa ¿no? Porque entonces ¿desde dónde viene ese discurso? En el que si una chica besa a otra chica pues no tiene por qué ser relevante no tendría por qué incomodarte porque en realidad las o sea se asume que las relaciones entre una mujer y otra mujer no son válidas ¿no? O sea desde estos pequeños comentarios que al final son gigantes te puedes dar una idea de de quién estás rodeado y cuáles son los pensamientos que se siguen replicando a mí me tocó que a pesar de ser una mujer bastante femenina si lo ponemos como en este contexto en mi expresión de género que es como muy de pronto si pasó mucho como una mujer heterosexual cisgénero que vive y convive en esta sociedad donde eso funciona y eso está bien y eso lo ha aceptado sí me ha tocado mucho el que me diga no es que tú no eres lesbiana ¿no? y más ahora que tengo una relación con un chico es como de no y es constantemente el querer invalidarme el decir que no existo el decir que me estoy sujetando de un lugar que no me corresponde y es como de tú no decides quién soy y cuáles son las personas con las que quiero mantener un vínculo ¿no? entonces así como tengo esta expresión también me tocó escuchar agresiones verbales de tortillera machorra este quiere ser hombre y yo dije pues en realidad no es así ¿no? creo que muchísima desinformación el machismo nos agobia cada momento que que pasamos lo he recibido en muchas ocasiones el justo decir no existes no eres no tal porque no entro en el estereotipo de una mujer lesbiana cuando en realidad ya debemos dejar atrás esos estereotipos que no nos identifican a todas ¿no? entonces sí creo que está muy constante y hay hay que cambiarlo o sea hay que empezar a desvincularlo y de verdad confrontar este tipo de agresiones de pronto de ¿tú por qué te sientes en el derecho de decirme así? o ¿de dónde viene este comentario? creo que sí me he convertido en la amiga incómoda que pregunta ¿por qué? ¿por qué piensas eso? y en realidad cuando las personas cuando confrontas a las personas no hay alguien que se atreva a decirte lo contrario porque en realidad estos comentarios vienen de la desinformación de el miedo a algo que desconoces pero en realidad cuando le preguntas ¿de dónde viene esta idea? nunca tienen la manera de contestarte entonces creo que sí de pronto hay que ponchar esa burbuja y decir ¿por qué? ¿por qué piensas eso? entiendo entiendo que también de pronto no podemos llegar al punto de una confrontación física porque sí hay mucha agresión hay casos que desafortunadamente han terminado en muertes en accidentes pero al menos desde mi trinchera como abogada sí sí he puesto las palabras sobre la mesa a preguntarme ¿por qué? ¿de dónde tienes esta idea? ¿no? y siempre llevarlo a una conversación donde la otra persona no solamente sienta la agresión sino que tenga la oportunidad de escuchar la información de alguien que lo vive ¿no? entonces así como que de pronto vamos deconstruyendo cosas y sí hay personas que no te lo van a permitir pero si al menos de esas cinco personas hay la oportunidad de que escuche alguien eso creo que es muy bueno sí justamente también mencionas algo muy importante que tiene que ver con la violencia de género y justamente es la sexualización de los cuerpos femeninos ¿no? justamente estereotípicamente hablando con los cuerpos cis por ejemplo y también con las mujeres trans desde una fetichización como de no pasa nada si dos mujeres se besan y yo hombre lo estoy viendo ¿no? porque es justamente esta sexualización del cuerpo femenino y que lleva además a dinámicas de violencia sexual ¿no? como el porno o etcétera ¿no? entonces justamente si hay pequeñas cositas que como dices hay que pinchar para que se visibilicen para que o para que se acallen ¿no? al contrario si confrontas muchas veces en esta confrontación no hay del otro lado ¿no? o sea tú estás bueno o sea estoy esperando que me digas o me expliques por qué pero no hay nada ¿no? sino simplemente el repetir y el seguir porque pues al final existimos en este espacio y este espacio está sumamente pues violentado ¿no? y pudiera parecer para la gente que nos está viendo que es como no es que que repetitivo esto de que la violencia y de que el machismo pues es que sucede o sea es lo que sostiene las dinámicas y lo que también justamente nos hace invisibilizarnos ¿no? muchas gracias Yaris por compartirlo Ara te escuchamos me gustaría mucho escuchar ¿qué piensas? ok pues ya lo voy a dividir en dos dos rubros pongámoslo así desde la lesbofobia y desde la transfobia o sea me gustaría como platicar estos dos ámbitos y desde la lesbofobia bueno en general me gustaría justo decir algo muy importante que comentaste el hecho de que se visualiza mucho la G ¿no? del componente LGBTIQ era a mí cuando inicié mi transición y todo me molestaba mucho que la gente fuera junio el Pride todo esto la marcha gay era como de es que no es la marcha gay o sea es la marcha de un colectivo no solamente son hombres cisgénero así ¿no? masculinizados etcétera o sea hay un paraguas enorme y no solamente son personas gays ¿no? y también como la normalización de que ah bueno eres gay ah está bien ¿no? y esta cuestión de ah eres lesbiana no es que ¿sabes qué? es que no te ha tocado un hombre verdadero así que te guste por eso eres así y es como de no o sea me alcanza tu comentario ¿no? también esta cuestión de por ejemplo ¿cómo se normaliza las cuestiones sexuales que pasan en los baños de hombres gays? bueno o sea de hombres y cómo se escandalizan cuando estas cuestiones pasan en el rubro lésbico ¿no? o sea como que la gente se exacerba más espanta más y era como de o sea ¿por qué un hombre gay sí lo puede hacer? y todos se hacen de la vista gorda y en cuestión de que una mujer lesbiana lo llegue a hacer y ahí sí es así súper malo ¿no? es la casi casi la santa inquisición tiene que ir por ti ¿no? porque estas cuestiones y justamente siento que viene derivado un poco de todo el machismo que se ha arraigado lamentablemente de cierta forma en la comunidad ¿no? y ahora desde el aspecto de la transfobia híjole ahí sí creo que es un poco curioso la forma en que yo yo he sufrido transfobia y es algo que le he comentado a mi psicóloga ¿no? o sea yo realmente con todas las personas que convivo así que las conozco no he recibido hasta el momento ni cuando salgo a la calle ni mucho menos de hecho me siento un poco privilegiada de tener de cierta manera el syspassing pero pero esto no es algo que queramos así que es lo que tienes que lograr ¿no? o sea es simplemente un privilegio o sea no es ningún estigma ni nada pero era la cuestión de que yo le decía a mi psicóloga es que quiero que alguien me confronte porque yo no sé cómo voy a reaccionar en el momento que alguien me rechace por ser una persona trans y yo tengo este un compañero de la universidad que es don homofóbico o sea transfóbico así cañón todo y fui con él le dije oye ¿sabes qué? soy trans y su respuesta fue inclusive ah está bien era como de como que está bien no le hacías con el dedo a la bandera y todo esto y así ¿por qué me dices que está bien? es que te respeto y era como de ah y curiosamente donde hallé la transfobia fue cuando comencé a hacer los videos de TikTok ¿no? pero justamente toda esta transfobia va arraigada de ignorancia muchos agarran los temas de biología y de todas estas cuestiones cuando realmente no tienen fundamentos y yo mil veces lo he dicho en TikTok creo que es la peor persona con la que quieran debatir sobre biología es conmigo porque yo me fregué cinco años estudiando el cuerpo humano la genética la biología y no me vas a venir tú a decir con tus comentarios de lo que te enseñan en la primaria de biología que ser una mujer o que no ¿no? o sea es esta esta cuestión arraigada y tomando también un tema un poco sobre el machismo ¿cómo le molesta a la gente que abandones tu masculinidad para abrazar tu feminidad es como la traición ¿no? es como de no es que eras hombre tenías privilegios todas estas cuestiones y ¿cómo es posible que hayas dejado todo eso por ser una mujer para ser una mujer ser femenina y todas estas cuestiones ¿no? y es como de guau o sea tan dañaditos un poquito tal vez ¿no? es complicado justo en el tema de la transfoia bueno el biologicismo está como mal ¿no? empezando justamente también me parece algo importante como visibilizar que sucede mucho pues es como la fetichización genital ¿no? o sea ¿qué tenemos entre las piernas? ¿qué es lo que nos permite justamente relacionarnos con las personas ¿no? por ejemplo en el caso de Yari seguramente lo has escuchado un montón de veces ¿no? como de bueno al final de cuentas entonces si eres lesbiana porque andas con una mujer porque los hombres trans tienen vulva ¿no? y entonces pues ¿por qué le haces? ¿no? o sea está jugando a ser hombre pero en realidad pues tiene vulva vagina bueno vagina porque no saben la diferencia entre vulva y vagina entonces justamente es como bueno sí realmente es que si eres una mujer lesbiana porque entonces andas con una mujer ¿no? entonces y con Ara justamente es como esta parte como de bueno no has dejado entonces de ser hombre porque pues te gustan las mujeres ¿no? entonces es también como estas partes invalidantes que vienen justamente lo genital ¿no? de lo que tenemos entre las piernas y muchas veces justo a partir que de esto que tenemos entre las piernas es como se miden las interacciones y las orientaciones sexuales ¿no? si pene con pene pues entonces eres gay vulva con vulva entonces eres lesbiana ¿no? pene vagina que es lo necesario y lo importante entonces eres heterosexual ¿no? entonces justamente hay como mucha desinformación como ya los dos las dos lo comentaron justamente desde qué espacios se está gestando el ser lesbiana y como el machismo y el patriarcado y la misoginia e incluso también interiorizada como lo decía ahora en la comunidad ¿no? porque también dentro de la comunidad hay demasiada violencia o sea mucha violencia mucha desinformación sobre todo de los hombres gays ya hablaremos en el siguiente programa platicaremos tendremos le daremos el espacio a los hombres gays para que platiquen y nos comenten y bueno ya casi se nos está terminando el tiempo ahora me gustaría pues que brevemente me platicaran de ustedes qué hacen justamente desde su trinchera cómo pueden o cómo han llevado estos temas a visibilizarlos ahora hace tiktoks yaris es abogada también tiene está muy inmiscuida en el tema del maquillaje por ejemplo tu maquillaje está muy genial qué bueno que lo mostraste hoy aquí entonces justamente háblenme un poco de lo que hacen y para terminar o cerrar si participan en grupos de pares si se juntan o han tenido la oportunidad de convivir de platicar con más mujeres lesbianas con más mujeres trans lesbianas para que pues también la gente que nos está viendo y nos está escuchando pues justamente pueda encontrarse o buscar este espacio de acompañamiento del que yaris habló hace un rato sobre la importancia de sentirnos acompañados y contenidos cuando estamos atravesando ya sea una transición o ya sea el descubrimiento de nuestra orientación sexual entonces no sé quién quiere empezar para platicarnos si quieres yo inicio bueno en este momento estoy haciendo como trabajos que tienen que ver con el derecho de manera fuera de una oficina como tal recientemente hace como tres semanas dos semanas terminamos el trámite de cambio de nombre de mi novio y en realidad fue un momento bastante emocionante bastante emotivo él estaba muy feliz estaba muy nervioso por dar ese paso y cuando vi su carita cuando le entregaron su nueva acta de nacimiento para mí todo hizo sentido creo que con el objetivo que inicié la carrera de derecho más allá de muchas cosas que en ese momento me atraían el poder ayudar siempre ha sido lo más fundamental de eso y el poder acompañar a mi novio desde que inició su proceso de reemplazo hormonal y ahora dar este paso del cambio de nombre es como de wow como que hace click y ahorita justo a partir de que él como que lo hizo público en sus redes sociales me llegaron como varios casos de chicos que justo quieren su reconocimiento de identidad y la verdad es que yo estoy como extasiada de emoción de felicidad de darles el acompañamiento de poderlos asesorar de manera legal siento que todo me hace click ¿no? es una satisfacción que jamás imaginé tener de esta manera pero que me siento muy muy feliz de poder ayudar desde este lado de la abogacía a personas que necesitan esa orientación que quieren hacer ese cambio y que es totalmente válido exigir sus derechos porque ya hubo muchos años de invisibilizar de no darse sus derechos de ser los rezagados de la sociedad como si no fuéramos parte de de este país de este mundo ¿no? o sea ya basta de ser considerados como personas de otra categoría cuando en realidad somos iguales que todos los demás pero ya estamos en el punto en el que se tiene que exigir se tiene que hacer valer eso entonces desde mi trinchera que es el ámbito legal estoy muy feliz de llevar este tipo de casos espero que me lleguen muchísimos más y si no me llegan habrá que buscarlos pero siento que es como tan lindo para mí es como ese aporte y esa visibilización de aquí estoy o sea soy una abogada lesbiana y estoy llevando casos de mi comunidad y aquí voy a estar ¿no? poniendo las palabras poniendo la ley los conocimientos y a veces el cuerpo pero aquí estamos ¿no? y es justo lo que te decía o sea a lo mejor no me acompañaron en su momento ahora que tengo un círculo más lindo más amigable más cercano que me acompaña que me apoya es mi manera de retribuir a mi propia comunidad ese acompañamiento ¿no? porque al menos del lado de estos casos que les comento de personas trans muchas veces esos casos se viven muy solos ¿no? esas caídas se viven súper solos e incluso esos logros se siguen viviendo solos y a lo mejor a veces la familia consanguina no te acompaña pero si algo sabemos hacer en la comunidad es crear nuestras propias familias crear nuestros propios espacios lo que comentabas hace rato que sí he tenido como la oportunidad de relacionarme con otros grupos de mujeres lesbianas sí en una ocasión tuve la oportunidad de ser parte de un círculo de lectura de puras mujeres diversas y la verdad está muy padre de pronto encontrar muchos libros que hablan de historias que yo quería escuchar cuando era una niña ¿no? de decir si hay la oportunidad de que una mujer se case con otra mujer si es lo que quiere que tenga una familia porque la verdad es que cuando yo salí del clóset como que esas oportunidades se cortaron ¿no? como el ah ya no va a tener familia ah ya no se va a casar ah ya no va a tener hijos pero al final porque justo todo eso está encapsulado en el paquete de ser mujer cis hetero ¿no? como que eso es lo que se espera de ti pero hay muchas mujeres cis hetero que no quieren hacer eso y no tendrían por qué encapsularlas en eso y por otro lado habrá mujeres como yo que quiero tener una familia que no debería de arrebatarnos ni siquiera la idea o el sueño de hacerlo porque ahora nos demostramos como mujeres lesbianas ¿no? entonces creo que mi trincher es esa y también mi mensaje siempre será como el representar a los diversos tipos de lesbianas no somos una así como no somos una forma correcta de ser mujeres ¿no? las mujeres se sienten mujeres son mujeres y no tienes por qué cuestionar absolutamente nada ¿no? entonces cada mujer que se defina y que vivan su sexualidad su identidad su expresión como ellas decidan y ya eso es todo muchísimas gracias Yaris ahora te escuchamos bueno pues yo soy fisioterapeuta de día tiktoker de noche este bueno o sea en mi rubro laboral pues llega a todo tipo de personas y todo y creo que algo que tenemos muy arraigado a las personas que nos dedicamos a la salud es si esta noción ¿no? como de ayudar a la gente ¿no? o sea que realmente te nace y este y bueno y justamente agarré como este rubro para llevarlo un poco al conocimiento del tema trans ¿no? o sea justamente lo que platicamos durante toda la sesión hay lamentablemente mucha ignorancia o sea realmente piensan que las personas trans se pelean con la biología con la medicina etcétera o sea finalmente yo 24-7 y es algo que hago desde mi ámbito laboral que realmente pues por donde me muevo no puedo hacer mucho pero siempre trato de educar con el personal que trabajo ¿no? y generalmente pues son médicos especialistas enfermeros etcétera y que estas personas te acepten siendo ellos también conocedores de biología genética y todo esto es como de bueno o sea creo que si tengo una aceptación de este tipo de personas o sea ¿por quién validarme por cuestionamientos o cosas sin fundamento? y es algo que justamente como que agarre esto y lo y lo lleva a tiktok ¿no? de explicar de dar a conocer y no solo del tema biológico fisiológico genético y lo que quieran sino también del tema de las vivencias ¿no? o sea doy por ejemplo algunos consejos algunos tips y de estas cuestiones ¿no? de lo que a mí me hubiera gustado saber en su momento y que tuve que aprender sola facilitárselo ¿no? a las a las personas trans y todas estas cuestiones en tiktok y pues la verdad te he recibido buenas buenas respuestas así de gracias y todo y la respuesta ha sido más positiva que negativa como en todo pues te va a caer hate y estas cuestiones ¿no? pero finalmente pues es un camino bonito ¿no? y yo invito y me gusta explicarle a las personas como un poco mi utopía ¿no? dejando a lado como todas estas cuestiones de una etiqueta o ponernos algo o sea yo digo que lo principal es que nos consideramos como lo que somos como personas y sobre todo que seamos felices pues muchísimas gracias ya se nos terminó el tiempo gracias por compartir sus vivencias por abrirse por platicarnos un poco de cómo ha sido este proceso también este entendimiento este poner el cuerpo poner el corazón justamente y defender quiénes somos frente a una sociedad que todo el tiempo nos está recriminando y también pues justamente este ejercicio de que nos platiquen un poco de lo que hacen es justamente para que la gente que nos está viendo y la sociedad también identifique que las personas que somos parte de la población LGBTIQA pues justamente también tenemos vivencias grandes que logramos cosas que somos profesionistas que hacemos acompañamientos o sea que somos personas que también aportamos a la sociedad porque justamente este estereotipo de que realmente somos los como lo dijo Yaris los delegados los que no nadie quiere entonces justamente para que se pueda visibilizar historias de éxito también y personas que estamos aquí existiendo y resistiendo muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos el próximo programa gracias gracias y y Gracias.